Hola, buenas noches amigos del canal Soluciones Alternativas. Hoy les quiero platicar una experiencia muy, muy personal y más bien personal. Fíjense que yo, ya lo he manifestado en este canal, trabajé durante 20 años con 6 meses, 4 días, 2 noches y 5 minutos en una empresa, ¿verdad? Pero lo que les quiero transmitir es que cuiden mucho su salud. En serio, ¿eh? En serio. Porque, fíjense que yo trabajé a un ritmo acelerado día, no descansaba, el día de mi descanso seguía trabajando, ¿no? A veces ponía mis vacaciones y ese sentido de pertenencia de amar a la empresa y la visión, visión, los valores, los objetivos, las estrategias, las tácticas y les puedo hablar de todo lo que ustedes quieran, pero descuidé un poco mi salud, mi yo, mi cuerpo, mi maquinaria, ¿sí? De ahí se derivaron varias cosas. Créanme que esto es más serio de lo que uno cree. De repente uno llega a cierta y dice, no, pues tiene depresión, tiene diabetes, tiene, ¿cómo se llama lo del estómago? Cuando se llama gastritis, gastritis, la vesícula, etcétera. Pero todo resultado del pasado, de tu historia, ¿sí? Entonces yo siento que me faltó más, este, por ejemplo, ejercicio, me faltó cuidarme la alimentación y me faltó descanso. Recuerdo bien que trabajaba en la tienda departamental, entraba yo a las 10 de la mañana, pero me, a las 7 de la mañana, me iba a una universidad particular a dar clases de 7 a 9 y media. A las 10 de la mañana estaba yo ya en la empresa y a veces, este, iba, comía rápido y luego salía, la salida era a las 8, pero teníamos un jefe que no nos dejaba salir hasta que el último cliente se fuera, ¿sí? O sea, no te vas hasta que no haya ni un cliente. O sea, todos los jefes no se van. Ok, de acuerdo, no había problema, pero veníamos saliendo a veces a las 9, 9, 10 y de repente, o sea, te malpasabas, o sea, cuando había promociones, cuando había inventario, luego vamos a tocar el tema de los inventarios, sé que son muy importantes, cuando había auditorías, fíjense, inventario, auditorías o visitas de los directivos de zona o el corporativo, así es que a veces sacrificaban mucho los descansos, los fines de semana, tenías un descanso fijo, pero por una u otra cosa se cambiaba, ¿verdad? Era el amor y el sentido de pertenencia. O sea, no critico esta parte, pero lo que sí me queda claro es que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Debes de tomar agua, el agua que es necesaria, debes de comer frutas, verduras, debes dormir bien, debes hacer ejercicio, debes meditar. Si alguien me hubiera dicho, cuando yo tenía 8, 10 años en la empresa, o sea, detente poquito, tómate unas vacaciones, no que vayas rápido a Puerto Vallarta, Acapulco, ya 8 días y ahí viene, no. No, porque te vas y regresas a lo mismo. No, que diario te tomes unas vacaciones de media hora y te desprendas de este mundo y te metas a un mundo ficticio, si tú quieres, ¿verdad? Entonces, la recomendación, cuiden su salud en serio, cuídenla, porque, bueno, en mi caso tengo, padezco depresión y padezco presión arterial. O sea, tengo que tomar unas pastillas, pero esto no me hubiera sucedido si yo me hubiera cuidado. Si me hubiera cuidado, siento que me falté el respeto a mí mismo. O sea, eso es quererte a ti mismo, primero tú, primero tu cuerpo, ¿sí? Porque si no, no vas a rendir. O, bueno, hay una historia de una directora de una tienda que tenía 50 y tantos años, se enfermó y ya no funcionó. Entonces, ¿por qué? Por la entrega. No digo que esté mal, sino que hagas un paréntesis dentro de toda la jornada de trabajo y cuides tu salud, porque lo más importante eres tú. Y después, todo lo demás. Si no estás bien tú, no está bien todo lo demás. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios los ilumine. Hasta la próxima.